Smoke weed everyday La marcha mundial de la marihuana la inició Olmes Ortiz, un activista canábico de la ciudad de Medellín. Él proponía que fuéramos a caminar por la ciudad con el corre en la mano. Las siguientes marchas se siguieron convocando con la alcaldía, entonces se lograron pactos para que hubiera el espacio en donde salía a marchar. ¡Oh familia linda! Aquí estamos. Somos gente productiva, gente que trabajamos. Marihuana y hoy paz. Fumando vamos a casa, cultivando weed, quemando buena ganja. Esta es la alianza, rasta, par y avanza. Yo tomo marihuana desde los 12 años, y nada de lo que he hecho con la marihuana ha sido culpa de ella. Ha sido culpa de mis decisiones personales. ¡Mamá ya sabe que fumó barita! Entonces primero, eduquemos en casa y dejemos fumar.